La ética va de la mano de la gestión, de la transparencia y creo que hoy todas las organizaciones están de alguna manera obligadas a entregar transparentemente la gestión que están realizando. Pero queremos invitar a todas las instituciones públicas para que hagan este ejercicio. Creo que la manera también de cualificar la capacidad de asumir este proceso que de alguna manera ayuda a cada institución a crecer ella misma en calidad y por supuesto entregarle eso a la sociedad de forma transparente toda la capacidad que viene desarrollando la gestión pública.